Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito A mi me gusta como se lo come tu hermanita Ella se aprovecha desde adentro de ferita Le pone tu cremita, le pone caramelo No me importa como se lo mete todo el cero Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Y a nuestra celosa ella es hermanita Tiene veinte años pero me come losita Y si tu no quieres darle un pedacito Dile que te enseñe a comer el patanito Así Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Mami no me comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Tengo buena fruta Yo te lo aseguro Todo el mundo quiere que le des tu pedacito Plátano pa' arriba Plátano pa' abajo Lamo una banana y me la llevo pa'l trabajo Y ahí viene el rap Ahí viene el rap Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Y a todo el mundo que se los impito Me traigo la bruta con el patanito Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Mami no te comas todo el patanito Si tu hermana quiere que le des tu pedacito Y nos vamos con el ritmo y el color cerebrito El platanito